Teletrabajo significa que el trabajador presta su relación laboral desde casa o desde el lugar que designe el trabajador e implica una cierta voluntariedad por parte de la empresa y una cierta negociación colectiva. Todos los gastos que suponga al trabajador trabajar desde otro sitio deben ser costeados por la empresa. Esto quiere decir medios técnicos, internet, luz, agua, etc. Por tanto, es recomendable que el trabajador guarde todas estas facturas y además debe hacerse costar en el contrato de trabajo la modificación del lugar de trabajo y dar traslado a la seguridad social. La vacunación es un acto voluntario del trabajador. La empresa lo que puede hacer conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es obligar al trabajador a pasar revisiones médicas y si esas revisiones tienen un resultado que sea peligroso en términos sanitarios tiene la posibilidad de dar de baja al trabajador. Pero en ningún caso existe obligación de aceptar la vacuna. Creo que la respuesta por parte del Gobierno ante una situación completamente inédita ha sido ejemplar. Otra cuestión es que con el tiempo transcurrido ya deberíamos tener un cuerpo legal firme que regule las relaciones entre ciudadanos, agentes sociales, empresas, etc. Pero con todo ello creo que ya estamos sabiendo reaccionar frente a un asesino invisible y con fuerza y ánimo el muro se está convirtiendo en escalera. Agradecer a Infolibre la iniciativa de habernos conectado todas y todos en un momento en que no era posible vernos tras la declaración del estado de alarma y con todo a través de este consultorio jurídico seguir invitándoos a hacer vuestras consultas de los temas que ya conocemos y también de los que están por venir como la subida del salario mínimo interprofesional, la eutanasia o la especial protección referida a los desahucios. ¡Gracias!